qué onda bandita cómo están bienvenidos otra vez a su canalito de ito collectors este de hecho no quería hacer vídeo de halloween pero en vista de que pues ya se terminó y es el halloween y todo no me voy a poner más una que otra apertura perdón una que otra fotito esté allí voy a ponerme fotitos unos videitos de después del disfraz del halloween prácticamente no me funcionó para que vean el disfraz de halloween este y pues si estuvimos regalando los de estos quería grabar donde estábamos dando pero la verdad pues no quise grabar porque pues como eran muchos niños o sea este pues no no creo que pues a los padres les haya gustado que que pues graben a sus hijos no esté por eso usted este no lo quise grabar pero sí dimos recibimos bastantes de hecho lleve como 150 o 160 paquetitos que hicimos esto ahorita lo que volvemos de esto pero bueno estamos a ver bastantitos sobres de 151 ahorita para completar el seno y espero que les haya hecho en su halloween ustedes en su halloween ya no quería abrir hacer vídeos del 151 porque ya habíamos hecho varios pero vamos a hacer yo creo que este es el último no sé si es que no hacemos alguna colaboración con mis amigos este seguimos abriendo minasor primer hit que nos viene bien ya lo tenemos pero ya saben que nos cae de perlas para los cambios para los cambios ven la cabina minasor y ex el primer hit este y pues si quería abrir más porque pues me faltan algunas alternativas ¿no? digo de esta reverse cartas reverse y pues si nos faltan bastantitas de las otras con unos 3-4 hits que salgan ahorita que no tengamos de las full hearts o si estarían chido ¿no? unos 3 2-3 la Erika que es una de las que nos faltan me meto horse y reverse tentacore y joltion joltion es uno de los reverse creo que me falta no me acuerdo igual voy a guardar algunos códigos para la bandita esa que comenta que me mandan mensajitos que quieren código ¿vale? les voy a mandar código ya saben hay pa' todos hay pa' todos me sobraron ahí algunos paquetes este por si ¿cómo se llama? me los voy a llevar ahí a la verdad que era Quileña ahí los voy a dejar para para la bandita que no alcanzó este vayan ahí ¿no? y este ahí los voy a dejar ahí para que despidan y ahí mientras salga para que se acaben para que se acaben todos los paquetuquis yo creo que ese único video que vamos a hacer de como estilo Halloween ¿no? vamos a ponerle a tratar de buscar salió una tarjeta volando en Eevee ¿cuál era? Execute, Needle Queen, Vip Tribble, el balón, el balón el globo Eevee, reverse, ya lo tenía Gloom, reverse y Gengar, Gengar creo que ya lo tenía ese cual ya no se va a guardarlo para donde creo que Gengar ya lo tenía el reverse no estoy seguro creo que sí ¿no? me salió en la casa de Raúl Barish, Manky, Meowth, Execute, Goldog, Bill, el Pincer, primera reverse, Vitreo, segunda reverse, Siu, Catrara, el WeSync el código lo guardamos lo guardamos este por ahí andan cositas nuevas que nos van a llegar del del Paradox uno de los videos que les quiero traer esta hay una que otra tarjeta ahí no las he visto todas las que vienen pero nomás vi una que otra y están bien bonitas y me gustaría hacer video del Paradox aunque no, no, no quisiera completar ese set de apps el más perfecto nada más como lo que salga pero está bonito que me pueda abrir hay unas cartas aquí que me gustan National can support matchup El Porygon, el Octavus, Golbat, la Manzanita, Percian, Primera Reverse, Middle Pin, Primera Reverse, Poltor, Catarada, el Chansey, el Chansey, el Chansey, el Chansey, el Chansey, el Chansey, el Drayton, Tangella, Tavi, Psyduck, el Dragonair, Sidra, Kabuto, Primera Reverse, Charmander, Segunda Reverse, Sandryu, ese es uno de los que me faltaba en Reverse, Cartarada, oh si un Charizard, un Charizard con una Hollow de Acero, la vamos a poner aquí porque no me acuerdo si la tengo con los cositos de las espirales, este Charizard, le vamos a poner Fundy, esta, esta porque, creo que nos vamos a quedar con este Charizard, esta bien chulo, Charizard divina sobre, en la misma, en la misma, en la misma caja, y ninguna, ninguna full arena, en esta, en esta, ETV, eh, el, Tentacoon, Rattata, el Poli, el Poli, bueno, Squirtle, Lickitung, Kingler, los Stickers, Energy, Rhydon, Primera Reverse, Electro, Segunda Reverse, Venomer, Cartarada, oh si, esto no lo tenía que chido, que chido, que chido, Erika, full art, Erika, full art, es una de las que no tenía, que me faltaba, que chido porque es, es, es una de las poquitas, que me faltaban para la colección, de las pocas que me faltan, pues no pocas de edad, pero faltan bastantitas, pero, algo es algo, algo es algo, y tenemos, un objetivo, que lo que queremos, esto es como, ahí está, ah, esto me voy a poner, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, listo, listo, ahí me aviso, me avisan, si les gusta, si les gusta el disfraz del Halloween, lo hice, lo hice al, ¿cómo se llama?, lo hice así como que, le voladita al, 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 con si, a la y se va porque no tenía tiempo no tenía tiempo porque me tocó trabajar y pues llegué y llegué echándole manos a la obra y pues y se pudo hacer hacer en un ratito pero pues ahí quedó uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve sobre esto es aquí estos nueve que nos salen pero el es gorlita eso no las cambia, no las he cambiado y las tengo todas guardaditas bullpicks, mine and mine, catherpick, eevee, cypher, charmeleon, paracet, primera reverse, bullpicks, segunda reverse eikens, cartarara, a ver, electros voy a guardar codiguitos para la banda que no hemos guardado codigos luego me piden que acaban ve que no hay codiguillo ok, ratata, squarrel, liquidon, venonat, need of king, bilge, brood, el balloon, primero reverse, pg, y segunda reverse, sikens, cartarara, el marowar 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 la del bampurion bampurion esos sobrecitos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esos vamos a acomodarlos todos boca abajo el plan energy, ah, era energy, siniestra uno, dos esto me voy a traer ah, no, si, también la rivero, se los voy a poner allá bueno, estamos listos vamos a abrir los ocho paquetuquis son ocho, no? tangela, covid del Psyduck dekiens macho hit munchean por esos falta hit munchean reverse grab ofreema primero reverse ticlet the oooh its good a good a good fou la no ma too la no bajo trae otro era doble fin en la misma en el mismo sobre un Giovanni Fular y un Charizard Fular no manches es la más cara del ser la más cara del ser Charizard Fular alternativo que chulada vamos a meter a Giovanni en su funda la vamos a poner en esta en esta mientras ahorita le buscamos la otra funda esta ETV venía cargadita esta ETV ya tenía ratito con ella y no las había abierto cauto y otro hit y nothing macho este macho creo que me faltaba no me acuerdo otro reverse Jolton reverse ah no Jolton Hall subo al reverse Vaporeon reverse este reverse tampoco lo tenía y oh otro Fular otro Fular otro Full Art ya me ha salido es doble hit a ver no Erika Erika Daisy esa Daisy reverse creo que tampoco lo tenía pero esta caja venía bien bien chida de de hits que no tenía creo que este ya lo tenemos varias veces y el golem vamos a ponerle fundita el golem y el golem fue uno de los que regalé y ese también parece que lo regalé ok ese lo creo que tampoco lo tenía estos creo que tampoco las tenía o si no me acuerdo Chansey Abra y el Fossil y nada último hit no manches esta caja venía bien chida bien chida maldita está tres Full Arts en una sola ETV y contando el Charizard no manches este Charizard era el que me faltaba que chula el Charizard el Charizard bueno por ahí tengo otros otros packs más vamos a ver que nos sale este vamos a irlos abriendo ¿cuánto lo voy a poner aquí? porque ya no tengo donde poner tengo espacio nos estamos quedando sin espacio aquí tenemos otros paquetotes del 151 que vamos a abrir vamos a darle rápido a ver que nos sale pues ya tenemos las tres alternativas nos falta la Erika creo que es la otra de las más caras Krabby Sandryu Siu Doduo Midorino Doldo Pinsir primera Reverse Raihan segunda Reverse Glung ¡Gataraw! ¡Sí! ¡Gataraw! Charizard ¡Otro Charizard! hoy por ahí se oye mi cachorro ladrando otro Charizard la noche de los Charizard la noche de los Charizard la noche de los Charizard Charizard pular y tampoco lo teníamos este Charizard este Charizard tampoco lo teníamos nos falta que nos haga la Erika y nos vamos bien cuajados nos vamos bien cuajados Dronsi Boasaur Slopo una dando de a muertito Growlite Ingrid Snorlax Sasslange primera Reverse Rattata segundo Reverse Sil Catarrata otro bonito Heat y una galería una galería una Energy brillosita otra bonito Heat ya nos salieron los 3 los 3 ix ¿no? otra vez en esta apertura el VINASTER el Charizard y el gracias si hubieran salido los 3 pero full arts no los tengo no los tengo ya tenemos el Charizard nos falta Blastudis y Venezuela este Rayhan Sanjula COVID Fincer Dill Golba primera Reverse el Fósil del Kabuto segunda Reverse el Shellder el Escondidito ahí moví la camarita esto el código para la la camarita el Escondidito el Escondidito doduo Pentacle Ratata Arcanite Pentacle Snorlax primera Reverse Gengar que ya la tenemos creado y oh si esta no la tenía no manches doer hit nada esta no la tenía creo que era la única de oro que me faltaba que chido esta era la única de oro que nos faltaba que chido es una buena elección de cajitas buena elección de cajitas energía de agua también nos vamos a regalar tal vez en un futuro todas esas todas las otras que me habían salido las regalé también en los pacotitos a ver quiénes quien les tocó hit buenos Execute el Clefari Macho Porygon Sunslash Reverse el anillo este o cinturón que la banda no la tenía el anillo este segundo reverse carta rara el bonito iron detractivo esto que de verdad no lo tenía en reverse no me acuerdo no me acuerdo esta caja está chulísima chulísima Paras Bolto Gravix Sunstri Lavandito otra vez Graveler ah si esta si me gusta porque no la tenía en reverse segunda reverse los blanquillos carta rara mira el Moltres hizo su aparición el Moltres esta parece la de Bennett salido de las cenizas espero que les esté gustando la aperturita banditas si les gusta la aperturita les pedimos de corazoncito denle like suscríbanse compartan el canalito para seguir creando seguir creciendo la familita y seguir creando contenido nuevo la apertura la apertura si ya no salió el chari esta verdad el chari es la alternativa magic card orish monkey me out arkanaite king norlax primera reverse las gafas esta segunda reverse el bonito se ha ido carta rara me falta ya era dos rivers creo no me ha salido esperamos esperamos que nos salgan en esos paquetitos que nos quedan esperamos que salgan en esos paquetitos que nos quedan ok subat el golden whipping wolf ghastly las stickers energiz right right on execute primera river boutiques segunda river ratata carta rara y el wigglita creo que ya lo tengo wigglita no se si hayan puesto atención malita o estén poniendo atención que no nos ha salido ni una sola carta de galerías eh ni una en todos los sobres y nos faltan varias galerías creo así nos faltan bobas matchup electabuse tangela coffee hero onyx dragonair kakuna primera segunda river si bien lo pensé dije me va a salir el ibizor ah no este es lo que me faltaba el ibizor logo hit no si ese es el que me faltaba a ver era así uno dos tres cuatro cuatro espiral no creo que este es el que me faltaba el ibizor no el volvazor el volvazor si lo tengo está bien bonita está bien bonita esto bien bonita ya con esto completamos las tres las tres líneas evolutivas así y me falta el que me falta es Squaro no me acordé de los iniciales es el Squaro el Squaro Pidgey Metapod Ponytan Geodoo Erika Magneton Little Pink el Lapras primero River Invalid Ibsor Cartarrara otra vez es el Venuser el Venuser que ya tenemos pero igual lo guardamos para los cambios queda bandita que no lo tiene y a uno le sale mucho como a mi los primeros sobres no porque tenía que no nos quedan cinco sobrecitos bonitos nada más es todo lo que vamos a abrir el día de hoy yo creo Stargirl Spearrow Hunter Galdok Pinsir Electabuzz Monkey y nada el Codigazo el Codigazo que lástima está bien bonita pero ya la tenía el Hickens Fular está muy bonita creo que esto me la pasó Raúl y ya me sale el Hickens Fular ok Raihan Magical Orish Meow Elka Needle Queen Magneton Primera Reverse Taryu Segunda Reverse Monkey Carta rara Iron Daption el Iron Daption nos quedan dos sobrecitos muy bien el Camarota nos quedan dos sobrecitos ok Rattata Squirrel Licketon Venganat Rapidash Nidorina Ratgate Primera Reverse Denomov Segunda Reverse el Goba el Goba Tartrara Raichu y la carta de siniestra esta de energía siniestra y último sobrecitos no salió ningún alternativo si no verá no va a la pilar de Charizard a ver cuando salió la de oro los hicieron Monkey los blanquillos Execute Clefari Porygon el Mango Victory Bell el Robito Prime primera Reverse Dragonair segunda Reverse el Escondidito bueno pues es toda la apertura vamos a organizar esto bandita y ahorita enseñamos todo lo que nos salió ya tenemos todo más o menos organizado eso fue toda la apertura de hoy de todos los sobres que abrimos el Golem EX que ya teníamos Wiglethoff EX el Venusaur EX otro Venusaur EX Blastoise EX Charizard EX Bill Trainer Fulhar no no es Fulhar el Vitttan bueno si es Fulhar este es Fulhar es cierto Giovanni Fulhar Erika Fulhar que no teníamos Charizard Fulhar EX que no teníamos Arbok EX Fulhar que ya teníamos el Ibiza de galerías raras que creo que no lo tenía que fue lo único que nos salió de galerías de todos los sobres pero nos salió esta cosita que es el único que me faltaba de oro creo yo que no teníamos la galería las pokebolas este switch intercambio y la cereza del pastel el Charizard Fulhar alternativo pues me iba a despedir de ustedes bandita pero ahí les voy a dejar el videito con el que nos despedimos de Halloween esperemos que hayan pasado un chido Halloween nos vemos ven el último videito bye bye bandita que andamos repartiendo cartas de Pokémon en la calle no se porque algunos niños no querían sus cartas de Pokémon bandita este vamos llegando de la calle ya regalamos la mayoría de las los sobres que íbamos a regalar me quedaron algunos tal vez los regale por ahí en esta o algo no se este pues nada para que sepan que si le dimos duro este pues yo creo que va a ser todo videito me despido Daito feliz Halloween espero que vean un gran Halloween Daito colectivo con ustedes bye bye